Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Araceli Jacobo y tengo el placer de estar aquí frente a ti diciéndote lo maravilloso que es estar en Gano Life University. Esperamos que puedas participar el próximo año. Me siento feliz, agradecida y súper bendecida por estar en la compañía correcta, la mejor Gano Life. 100% Gano Life.